...para alargar la vida de los hombres, un 60%, ¿vale? Es la castración. Al parecer se ha demostrado que la ausencia de hormonas masculinas retrasa el envejecimiento del ADN. Eso será si no mueren. Ferencín, Rosa, ¿qué os parece? Rosa, ¿te veo triste? No, a mí me da igual. Ah, vale, vale. Si tuviera que hacerlo... Bueno, es que se me abren las carnes solo de pensarlo. Claro. Yo también estaba pensando esta mañana en casa cuando me habéis mandado los temas, digo, esto es como lo del chiste ese que dice, doctor, doctor, si dejo de fumar, de comer comida copiosa y demás, de ir con mujeres, me voy a curar, y dice, no, no se gusta curar, pero se le va a hacer la vida muy larga. No será esto, ¿no? Porque si te castran... Es que qué sentido tiene seguir viviendo, ¿no? A mí esto me recuerda... ¿Os acordáis de una señora que le cortó el pene a su marido? Sí. Y luego lo tiró al jardín. Lorena, Lorena. Y lo encontraron. Pues esto me parece lo mismo. Doctor. Sí, sí. Vamos a ver, porque yo he estado leyendo el propio estudio y se hace en carneros. Es decir, yo lo podía trasladar a hombres que hayan sido sus parejas infieles, por lo de los cuernos. Si yo lo traslado al ser humano, posiblemente esté emparentado en la diferencia que hay entre hombres y mujeres en cuanto a riesgo cardiovascular. Los hombres tenemos un riesgo cardiovascular que empieza a los 45 años, independientemente de que fumemos, tengamos hipertensión o lo que sea. Pero las mujeres empieza con 55 años. Si yo tengo un hombre al que le castro desde pequeño, sin tener la exposición en la pubertad, Ah, que tienes desde pequeño. Claro. Porque yo digo, bueno, por lo menos. No, no, no. Y llegas a los 70 y dices, quiero vivir un poco más. Ya, venga. Claro, tienes que bajar la exposición a la testosterona. Los hombres nos movemos entre 30 y 120 picogramos de testosterona. El pico máximo está en la pubertad, porque es cuando nos empezamos a desarrollar. Las mujeres están entre 3 y 9, 9 y medio. Más o menos. ¿A qué edad dices que empezamos nosotras? ¿Vosotras? La testosterona la tenéis siempre. Ya, pero ¿cuándo? Pero poquita. Pero poquita. No, a partir del corazón, dice. Lo del corazón, a partir de los 55 años. Ah, bueno, me tranquiliza. Vale, tiene que ver con la cardioprotección que tienen. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueres y se te para el corazón. Hasta que ya desapareces. Tiene que ver con la protección que ofrecen los estrógenos en el corazón. Oye, vamos a ver, ¿podríais llegar a renunciar a vuestro sexo? Pero sexo físicamente, ¿no? De acciones, relaciones personales. Por vivir algo más, supuestamente, porque además, todo esto es empírico. O sea, ¿está demostrado, David? Yo no sé. Yo me lanzaría más a, teniendo en cuenta la esperanza de vida que tenemos actualmente y los avances que hay en medicina, yo iría más a por la terapia sustitutiva hormonal. Los hombres que tienen ese bajón, tenemos lo que llamamos, con perdón, la pitopausia, la tenemos. O sea, nos va bajando la testosterona. Si yo voy a niveles de 24, 25 años, sin ser suprafisiológicos, voy a tener, no una esperanza de vida mayor, pero sí una calidad de vida mayor. Porque puedo mantener con más facilidad la motivatura. Yo he tomado la terapia hormonal sustitutiva y fenomenal. En los hombres también. O sea, que hay médicos que se niegan a respetarla. Pero para la mujer es un alivio, vamos. Y doctor, ¿crees que para gente que tiene antecedentes coronarios, se podría utilizar esta terapia hormonal sustitutiva para aminorar los riesgos? Tienen que ver mucho y pasar muchas... Quiero decirte, tienen que tener revisión. Pueden pasar muchas cosas. Y además es que también depende mucho de la genética. O sea, una cosa es hacer una terapia externa en la que sustituya parte de mis propias hormonas y otra cosa es lo que venga en mi carga genética. A lo mejor el hacer un incremento de testosterona en determinados hombres con antecedentes cardiovasculares, en sus padres, que tengan, pues yo que sé, una enfermedad de dos, tres coronarias, pues a lo mejor no me interesa. Porque a lo mejor sí que puedo forzar a que haya algún accidente cardiovascular mayor. Mira, cuando yo empecé a tomarla, había médicos que te decían, vas a tener cáncer, cáncer, no sé qué, no sé cuánto. El problema de todo esto es que se hace, esos estudios casi todos se hacen en Estados Unidos, que no tiene que ver nada lo que ellos comen, cómo viven a cómo vivimos, por ejemplo, en España. No tiene nada que ver. Completamente cierto. Pero, por ejemplo, el famoso Farinelli, aquel castrati que vivió en España y tal, que es una película, esa persona en el momento, lo castraron no sé a qué edad, a los 12, 11, 10 años, no sé a qué edad. Para mantener la voz infantil, sí, entre los 11, 12 años, más o menos. O sea, ¿viviría más años de los que les hubiera correspondido de no haber sido castrado? Pero ¿cuántos más también? Posiblemente, si te están diciendo un 60%, a ver, no todo lo que se hace en animales es traspasable o transponible a lo que son los seres humanos. Hay que tener en cuenta que los animales viven bastante menos que nosotros. Entonces, decir que un 60%, un hombre aumentaría su esperanza de vida, cuando la diferencia entre hombres y mujeres son 5 años, más o menos, está en 83 los hombres, 68 las mujeres, o estaba antes del COVID, por lo menos, es que un 60% es bastante elevado.